La UOM en lucha La UOM en lucha, Humberto Perdiguero, secretario general de la UOM Mercedes, hizo referencia a la situación que se está viviendo con los trabajadores a nivel nacional. Además de marcar preocupación sobre la sanción de la reciente ley de reforma previsional, también adelantó que la lucha será importante cuando se intente una reforma laboral. Y bueno, creo que estuvimos permanentemente acompañando a esta situación, lo habíamos dicho de un principio. Creo que es momento de tomar decisiones, no es momento para tibieza, se viene complicado el 2018 para todo. Así que bueno, habrá que estar preparados para enfrentar este tipo de situación y cuestionar todo ese direccionamiento que lleva el gobierno que perjudica a todos los trabajadores. Hurto a jubilados esclarecidos. Esta mañana, desde la Estación Comunal de Policía, se brindaron mayores detalles con respecto a las personas que fueran recientemente aprendidas en el marco de una investigación por robo e engaños a jubilados de Mercedes. Sí, son las tres mayor edad, apellidos Nieva, Castellini y Rueda. ¿Oriundos de qué localidades? General Rodríguez y Moreno. Mercedes despide por el SAME. El Secretario de Salud Municipal, doctor Pablo Cassiani, hizo referencia a la decisión del gobierno provincial en anunciar que 77 municipios se sumarán al servicio de asistencia médica de carácter provincial. Sin embargo, el funcionario municipal indicó que Mercedes aún no sabe si la ciudad será incluida. Nosotros estamos dispuestos a poner muchas horas de trabajo y recursos para que esto funcione y yo creo que no será siempre así, de que uno se sienta a esperar y a ver qué viene. Nosotros activamente tenemos una propuesta, la hemos presentado, la habíamos hablado mucho con las autoridades anteriores y bueno, vamos a darle este changüí de dos o tres meses hasta que empiece a funcionar el 2018 a ver si viene a Mercedes o no. Economía positiva. Luego de la aprobación en la Asamblea de Mayores Contribuyentes de la nueva ordenanza fiscal impositiva, el doctor David Valerga, integrante de la cartera económica del municipio, hizo un análisis de lo que se ha votado y qué es lo que puede suceder con respecto al presupuesto en el año 2018. Así que en ese sentido, muy conformes con la labor que se hizo cerrando el año, digo, por ahí no como otras veces que venían con mayor, diríamos, tironeo. En este caso fue bastante concienzudo el trabajo y bueno, la verdad que uno se siente en ese sentido conforme porque ve que el Consejo de Liberantes, a pesar de que estamos en minoría, hoy por hoy y también se pudo trabajar a conciencia.